Hola que tal amigos mi nombre es Cristian, se me merece una partida mas de PugMovil Pues aqui estamos amigos con la cuenta que vamos a regalarnos partida amigos No olviden mostrarles que ya tenemos a Victor el nuevo avatar Que nos dieron, nos dieron con todo y traje y todo Obvio da Este pues aqui mas o menos las cosas que tenemos a la rapida Las poquitas cosas que tenemos amigos Este espero les guste, recuerden suscribirse y compartan Denle like para llegar mas rapido a la meta Para que se vaya la cuenta de PugMovil Recuerden que estoy regalando otra cuenta de Free Fire Si es que denle amigos para llegar mas rapido a la meta Compartan amigos con todos sus amigos Si tienen canal compartanlo si lo quieren ganar Ustedes ya cuando lleguemos a la meta De todos mis times me dicen cual quieren Free Fire o PugMovil Y que les guste mas Ya saben que yo no estoy en contra de ningún juego A mi los dos me gustan Los dos se manco pero los dos me gustan Y le hago la batallita Y pues denle amigos Este y tambien ya les tengo otra sorpresa Tambien en PugMovil Tambien tenemos ya otro avatar Y pues denle amigos Suscribanse, compartan, denle like Y nos vemos en la proxima Espero esten bien Y suerte amigos Hasta luego Bye